hola hola cómo están placer inmenso de verdad para mí este comunicarme con ustedes en este preciso momento señores yo necesitaba decir algo porque esto me estaba me estaba ahogando yo he estado mirando los últimos días luego de la del fallecimiento de un compañero de labor porque hacía lo mismo que hacía yo porque hago yo que ya no está con nosotros y veo que se está haciendo un circo mediático con su situación y la situación de la supuesta hija digo la supuesta hija porque yo no puedo decirlo a ciencia cierta de que si es verdad esa muchacha es hija de él que yo no soy quien para juzgar ni decir como hay muchos que se están dedicando hoy se están dando a la tarea entre ellos mi hermano o band y camilo o band y que te quiero decir o llamarte a la atención por esto o andy me gustaría como que tú soltara eso ya ese circo mediático porque está bien que lo vio está bien que que este es el tema que ahora mismo está en la palestra pública pero ya hay de alguna manera hay que soltarlo por el simple hecho hermano band y ya las personas que se están dedicando a eso a sacarle provecho a una situación que es privada porque es la vida de una muchacha a la que se está crucificando y de qué mala manera se está crucificando porque qué culpa tiene ella de que si es cierto que es su hija la hija la tan mencionada hija que él estuvo en la calle o con otra mujer caray esa pobre muchacha yo yo no quisiera estar los ruedos de ella en este momento porque de qué mala manera le están crucificando ya no tiene culpa señores de que la situación por la que pasó esta familia en donde esa niña supuestamente su hija se crió sin el calor sin el amor del padre o sea como ya dijo una entrevista que le hiciese manolo que le hizo manolo o sea yo estoy claro de quién es mi familia que sucediera de que quien fuera su papá fuera el difunto víctor finales bueno que él no la buscara bueno esas son cosas que hay que dejársela a ellos resolverlas entre ellos porque nosotros tenemos que utilizar estos medios para querer crucificar a esta jovencita porque en el momento de su lecho de muerte no él no lo perdonó nunca se acercó aún sabiendo que él estuvo enfermo que estuvo interno que él la llamaba para pedirle perdón eso es su forma eso eso es su vida o sea con tu vida tú haces lo que tú creas conveniente nadie te puede decir a ti mira que tú tienes que hacer la cosa así como hay muchísimos pastores de las redes sociales que les encantan estar aconsejando gente y meterse en vidas ajenas porque por la misma situación por la que pasó víctor estoy pasando un ejemplo yo yo tuve una yo tuve una hija fuera del hogar una jovencita ella ya casi para 24 años que va y yo estoy pasando por la misma situación en donde por más que yo he tratado de buscar a mi hija mi hija está negada y si ella está negada que hago yo señores negada es cuando alguien te dice mira tu papá fulano no ese no es mi papá mi papá este ejemplo el actual esposo de su mamá ella dice ese es mi papá ese no es papá mío cuando su mamá quiso decírmelo mira tu hija está negado ya no quiere saber de ti que yo hago no me voy a matar y que yo hago o sea si esa jovencita o esa niña que mi hija dice que yo no soy su papá niega que yo sea su padre en esta situación yo digo que debo de hacer inclusive su mamá un día me dijo mira va a ver cómo tú resuelves tu situación con tu hija porque ella me dijo a mí que inmediatamente tenga ya la edad para decidir se va a quitar tu apellido y yo lo que le dije fue qué hago qué hago si esa es su decisión yo tengo que respetarla no porque yo haya sido un mal padre porque yo no he sido ni buen padre ni mal padre primero porque estamos distanciados un ejemplo ya vive en boston yo vivo en la república dominicana y a veces cuando me toca ir a los estados unidos no he podido juntarme con ella ni buscarla porque están ciudades muy lejanas inclusive la mamá un día dijo pero la ha venido varias veces aquí a los estados unidos y ni y ni por ni por qué sé yo que viene y busca su hija ella no sabe si yo la he buscado yo la he buscado pero no la he encontrado porque cuando un muchacho está negado y negado que está olvídense de eso por esa razón no hay que crucificar a esa muchacha a gabriela no hay que crucificarla porque el que ella no haya querido o no perdonó a su papá en su lecho de muerte tampoco ahora nosotros vamos a crucificar a esa pobre muchacha porque que sabemos nosotros lo que es la situación por la que pasó su mamá y la que pasó ella cuando niñas son amas lo saben ellos su mamá ella su familia entonces tú que tienes un celular en la mano te encanta estar crucificando y queriendo ser juez y parte de una situación la que tú no conoces tú tienes que primero investigar lo que pasó antes como mi situación la situación mía la misma una adolescente jovencita que ya va para 24 años mi hija yo trato de buscarla por lo menos por las redes sociales cada vez que ella cumple años yo siempre tengo esa fecha y yo tengo que utilizar las redes sociales para felicitar a mi hija rebusco una foto por donde quiera que la rebusco y la felicito por lo menos por ahí o cuando tengo que hablar de mis hijos siempre incluyo a ella porque ella es hija mía también aunque no fue del hogar pero es mi hija pero eso no significa ahora que yo tenga que poner una pistola en la en la en la sierra y decir tú tienes que quererme hoy soy tu papá tú tienes que tú tienes que que perdonarme tú tienes que esto tú tienes no 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 eso es una situación en la que solamente su corazón es el que sabe yo no soy quien para ahora adjudicarle a esa niña o esa jovencita que tenga que querer a su papá que no estuvo con ella en los momentos difíciles es muy bonito hablar ahora cuando ya tú estás en tu lecho de muerte y que la gente de una vez empieza así diablo qué mal esa muchacha ella debió de haberlo perdonado ella debió de haberlo buscado que sabe usted el por qué o la razón de por qué esa muchacha tiene esa espina en su corazón que no debiera porque todo cristiano debe de perdonar porque el hijo de dios jesucristo perdonó entonces por qué nosotros que somos simples vivientes aquí simples mortales no podemos perdonar pero tampoco podemos crucificar esa muchacha yo me imagino que esa niña casi ni come esa niña casi no duerme porque las redes sociales se fajaron a joderla entre ellos mi hermano bandy camilo bandy suelta ese tema te lo estoy diciendo suéltala búscate otro contenido que tú tienes más tú eres un tipo muy talentoso esa situación familiar déjasela a ellos que la resuelvan no te pongo a crucificar ni ustedes tampoco crucifiquen esa jovencita yo que la conozco que he compartido poco con ella porque cuando ya entró telemicro yo estaba ya en los últimos años de estar ahí y pude compartir poco con ella pero qué muchacha tan decente humilde oye esa muchacha tiene todo lo que tiene que tener un ser humano no se mete con nadie tú no la ves chismoseando tú es una muchacha que lo que va a trabajar entonces ahora serán enseñado contra esa pobre muchacha suéltela en banda o banda y suelta gabriela melo que fuera hija de del difunto víctor finales y que nunca la pero nunca lo perdonó y nunca lo buscó eso solamente lo sabe ella no jodan con ese tema porque ahora van a querer también a crucificarme a mí que yo soy un mal padre y que no busco a mi hija yo le buscado y yo lo sabe y trato de buscarla inclusive yo le pregunto a sus hermanos mis hijos lo que viven en los estaciones y yo le digo y ustedes hablan con fulana y ellos lo que me dicen yo le tiro pero ellos me dejen visto o sea es una espina que ella tiene tan grande contra mí o conmigo que hasta sus hermanos están pagando pero yo no puedo crucificarla no puedo obligarla a quererme eso es lo mismo la misma situación de esa muchacha gabriela melo que tú ni nadie puede ahora decirle coño tú fuiste mala con ese hombre tú debiste haberla buscado con el momento cuando se estaba muriendo te llamó para pedirte perdón bueno si ella no lo hizo porque no se sintió se sentía que en su corazón iba se iba a ver hipócritamente de ella asistir en ese momento porque su papá supuesto papá porque yo no puedo decir si es de verdad que sé que él era el papá porque solamente sólo sabe él y la mamá y gente cercana son los únicos que pueden decir si es verdad ella ella es hija o era hija de víctor pinales pero nadie puede ahora a querer ahora a querer rifar coño con esa pobre muchacha dejenla tranquila dejenla trabajar yo me imagino la conciencia de ella con todo esto hacha que con toda esta vaina y tiradera y tabladera yo me imagino que esa muchacha ni come ni duerme por el amor de dios o manda y suelta a esa familia suelta a la muchacha y los que la viven atacando sueltenla que ella tendrá sus razones así como la tiene la hija mía ya yo no puedo tampoco ahora vuelvo y repito agarrar y coger un avión y y estrellar a esa muchacha en la pared decirle yo soy tu papá tú tienes que quererme no 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 eso le sale a ella le sale a ella señores babay quería desahogarme con esto porque cada vez que yo veo estos comentarios y esta vaina que está haciendo band y camilo mi hermano y mi amigo suelta esa vaina coño nos vemos babay chuki nuñez tv el canal de la gente suscríbete dámelo like comenta dime si tengo o no la razón